Música Es una muestra más que el deporte de Algeciras está vivo y quiero felicitar a José Manuel personalmente porque gracias a su iniciativa, su inquietud por este deporte, por este tren de mesa pues se ha creado en Algeciras un nuevo club, como bien dice, en este caso, tren de mesa Club Deportivo Tren de Mesa Algeciras donde va a tener su sede en el Colegio Público Santa Teresa agradecer a su directora, a Chari, todas las facilidades que nos ha dado para poder ubicar la sede del club aquí y nosotros del Ayuntamiento, dentro de nuestras posibilidades, pues colaborando nos comprometimos con ello en la adquisición de dos mesas se le ha hecho entrega esta misma mañana dos mesas para que el próximo mes ya empiecen las escuelas municipales adquirimos con ello la posibilidad de poder conveniar y tener escuelas municipales de tren de mesa para fomentar este deporte y dar cabida a otra modalidad deportiva más en nuestra ciudad sabemos que hay muchos adeptos a este deporte y muestra de ello, bueno, es el enriquecimiento todos los fines de semana en competición que está adquiriendo Club Deportivo Tren de Mesa para Algeciras después de 25 años, en la época en la que competíamos con el Casino de Algeciras en divisiones nacionales y bueno, ya hemos tenido la oportunidad primero nos dirigimos a la Concejalía de Deporte y bueno, en la persona de aquí, el concejal, bueno, pues hemos tenido toda la ayuda del mundo tanto en material como en la búsqueda de locales y ahora, bueno, muy ilusionados aquí en el Colegio Santa Teresa compitiendo en Superdivisión y a la espera de poder traer niños para la escuela y que se fomente este deporte olímpico aquí en Algeciras bueno, los objetivos como club primero es mantenernos este año en la Superdivisión Andaluza que es la máxima categoría que hay en, digamos, en Andalucía el año siguiente intentar subir a tercera pero sobre todo lo que queremos fomentar es el deporte de base es decir, empezar con la escuela porque si no al final seremos un club de viejos y lo que necesitamos es que se incorporen niños a nuestra fila entonces eso es lo que iniciaremos en breve para que primero aprendan y después se incorporen a la competición ahora mismo estamos unos 10 jugadores en el club y bueno, la idea también es tenemos cerca otros clubes como en los barrios, Tarifa otros jugadores con los que nos podemos enfrentar pero básicamente en el club ahora mismo 10 jugadores este fin de semana perdimos, fue apretado y fue un poco doloroso porque perdimos con los vecinos de Tarifa que siempre duele un poquito más perder con un vecino parece que es un derbi, ¿no? pero bueno, en Liga estamos en quinta posición la clave es intentar terminar la temporada entre los cuatro primeros con lo cual estaríamos en una fase como de promoción digamos, con posibilidades de no descender y si termináramos en las últimas posiciones lo único que jugaríamos es un play-off por no descender pero confiamos en nuestras posibilidades de quedarnos en la categoría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!